pues bienvenidos al sitio de Jericó Mater Fátima hoy lunes 7 de febrero damos gracias a Dios a nuestra Madre Santísima que que nos están acompañando en este momento y les recordamos a la gente que está entrando a rezar el sitio Jericó es importante que estén en estado de gracia si no han tenido acceso a un sacerdote para la confesión sacramental pueden hacer un acto de contrición perfecta y la cual implica que tienen que confesarse lo antes posible esos pecados por los cuales le piden perdón a Dios para completar la confesión si no se dice la confesión realmente el la contrición perfecta pues no sería válida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén lectura de intenciones del sitio de Jericó este sitio de Jericó se ofrece para pedir a Dios que derrumbe todo lo que está impidiendo que su plan de salvación a través de la iglesia católica se realice en todo el mundo damos lectura a las intenciones especiales de esta semana para que la Santísima Trinidad derrumbe en Arizona y todos los países del mundo toda idolatría culto y acción contra Dios y el hombre su creación suprema para que Dios derrumbe todo pecado que tenga parte en lo que causa las pandemias la enfermedad la muerte los desastres naturales y la guerra y nos conceda al mundo la vida y la salud espiritual y corporal que sólo él puede dar para que Dios derrumbe en el mundo entero toda acción iniciativa o ley que vaya en contra de la fe católica el matrimonio la vida la familia y la pureza espiritual del hombre por Rusia China Estados Unidos Europa y todos los países del mundo que han caído en los errores de Rusia y para que Jesucristo atravese su madre santísima derrumbe todo lo que impide su conversión y haya la paz que sólo él puede dar para que Dios guíe todas las elecciones de gobernantes legisladores y ministros de justicia en Colombia Francia Estados Unidos y demás países del mundo durante este año dos mil veintidós y quienes resulten electos protejan la fe el matrimonio la vida la familia y la pureza del hombre tal como Dios lo desea intenciones generales mundiales sitios de Jericó Mater Fátima por la santidad de la iglesia el papa los obispos presbíteros diáconos consagrados religiosos misioneros y laicos por el respeto a la vida el matrimonio y la familia como Dios la creó y por sus defensores para que haya paz y libertad en todos los pueblos por la conversión de los pecadores la reparación de nuestros pecados y la salvación de las almas en especial de quienes estén en peligro de muerte por el eterno descanso de las almas del purgatorio por los enfermos los encarcelados y perseguidos especialmente por causa de la fe por el fin de esta pandemia y para que por medio de ella Dios permita el aumento de fe y deseos de conversión para que todos nos consagremos a la sagrada familia de nazaret jesús maría y jose por el aumento en todo el mundo del rezo del santo rosario el ayuno la comunión reparadora de los primeros viernes y sábados de mes y la oración del sitio de Jericó por todas las asociaciones y movimientos que trabajan para el reinado de los sagrados corazones de jesús y de maría y la devoción a san jose y por mater fátima ahora pues las intenciones comunitarias que tengamos en nuestras ciudades en nuestras comunidades las entregamos en silencio agregamos solamente la intención en por el este sitio Jericó también por el señor obispo recién que va a llegar a aguascalientes la diócesis de aguascalientes un señor juan espinoza jiménez y las intenciones particulares las entregamos en silencio sagrado corazón de jesús e inmaculado corazón de maría ponemos todas las intenciones de este sitio de Jericó en sus manos para que se cumpla la voluntad de dios te lo pedimos señor y madre nuestra continuamos en página 4 iniciamos pidiendo a dios nos ayude a derrumbar los muros de los vicios que tanto afecta nuestra vida y nuestra salvación siguiente primer muro nos ubicamos como criaturas de dios todos te ruego padre celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan el amor mundano con el amor divino dar culto a lo contrario a ti con el verdadero culto y amor a ti la vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad concédenos perseverar con tu gracia amén ofrecimiento todos padre celestial unida a todos los que participamos en este sitio de Jericó te agradezco seas un padre generoso y nos hayas dado la fe en ti en tu hijo jesucristo y en tu santo espíritu en el nombre de jesús por sus santísimas chagas y su preciosísima sangre por intercesión de la santísima virgen maría de los arcángeles miguel gabriel y rafael el ángel protector de nuestra nación de mi ángel custodio y todos los ángeles de dios de san jose castísimo esposo de la virgen maría los santos y de las ánimas del purgatorio te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí en los míos y en mi país méxico y el mundo te ruego que durante y después de estas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas y que quienes estamos rezando este sitio de Jericó y nuestras familias así como los medios de comunicación que estamos usando seamos sellados con la preciosísima sangre de jesucristo nuestro salvador y protegidos de todo mal y distracción todos ven espíritu santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa acto de constricción todos señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de las ocasiones de pecado confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco mi vida obras trabajos sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida amén comunión espiritual todos creo jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo con sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén oración por las ánimas de purgatorio todos padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio por los pecadores del mundo por los pecadores de la iglesia universal por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea primer misterio perdón Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano derecha te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó primer misterio gozoso la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llén eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra salva nuestra patria y conserva nuestra fe oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las manifestadas de tu infinita misericordia amén siguiente segundo muro nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios todos te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan la dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de Jesús el egoísmo con la auténtica generosidad la injusticia con la justicia y la soberbia con la humildad y concédenos perseverar con tu gracia amén salmo 50 miserere oh Dios ten compasión de mí misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás inocente mira en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecies señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos petición de perdón santísima trinidad siento dolor por mí por los hombres y mujeres de mi familia y mi linaje de mi país y el mundo que habiendo sido redimidos por ti te han olvidado humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento palabra obra y omisión por lo de mi familia por lo de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó por lo de mi nación y los del mundo entero todos por no amarte señor sobre todas las cosas y por callar apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo por haber caído en creencias contrarias a ti por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica vivirla mediocremente avergonzarnos o renegar o renegar de ella perdón señor perdón por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma perdón señor perdón por no predicar el evangelio el bautismo el arrepentimiento la confesión y el perdón de los pecados por no buscar que todos seamos discípulos de Jesús y no reconocer que sólo él es el camino la verdad y la vida y que nadie va al padre si no es por él perdón señor perdón por las veces que hemos tomado tu nombre en vano por no responder debidamente a la vocación a la que nos ha llamado ni cumplir nuestro deber de estado perdón señor perdón por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto por recibir la eucaristía en pecado grave o indignamente por las ofensas a la virgen maría y a personas lugares o cosas santas por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas como el halloween por hacer mal uso de los sacramentos y los sacramentales por caer en simonía y por no cumplir los mandamientos de la iglesia perdón señor perdón por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres a nuestro cónyuge a nuestros hijos y a nuestro prójimo perdón señor perdón por no defender siempre la fe católica la vida el matrimonio la procreación la familia la pureza la libertad y la paz según tu voluntad por las veces que hemos descuidado nuestra familia cuerpo salud alma o que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar hemos sido cómplices del pecado o hemos sido motivo de escándalo y por vestir indecentemente sobre todo en tus templos perdón señor perdón por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros perdón señor perdón por las veces que hemos robado hemos desperdiciado tiempo dinero alimento y palabras y hemos codiciado bienes ajenos perdón señor perdón por las veces que hemos mentido engañado no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio perdón señor perdón y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como pecado lo confesemos y lo reparemos en especial por no permitir que tu espíritu santo nos guíe por todo esto perdón señor perdón nos acogemos a tu infinita misericordia suplicándote que nos recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna retorna a su padre envíanos tu espíritu santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos amén oraciones de reparación dadas en fátima in causa de pie todos dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero y os amo dios pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y el inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el santísimo sacramento. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Jesús, manso y humilde de corazón, todos, haz mi corazón semejante al tuyo, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. El segundo misterio gozoso es la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, todos en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Santísima Virgen, Virgen Santísima, Madre Jesucristo y Madre nuestra, salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Siguiente. Tercer muro. Pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu. Todos, te ruego Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, el deseo mundano con el desapego del mundo, desobedecerte con la obediencia a tu palabra, la inconstancia con el deseo constante de ir al cielo y el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales, con la búsqueda de Dios y la santidad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Himno, ven y creador espíritu. Todos, ven espíritu creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos paráclito, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento a la Santísima Virgen María. Todos, Santísima Virgen María, reina y madre de las familias, intercesora, medianera y abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación y toda la Corte Celestial en reparación de los pecados sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo y del mundo contra el Sagrado Corazón de Jesús y tu Inmaculado Corazón, por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la vida, el matrimonio y la familia en la voluntad de Dios, por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor, para recuperar la verdad, la justicia y la paz, y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oración a San José del Papa León III. Todos, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorra nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y, como en otro tiempo, libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oración al ángel custodio de San Padre Pío de Pietrechina. Todos. Oh, santo ángel custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo mi corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida, sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno, y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Amén. Todos. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la divina providencia me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día y siempre. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie derecho, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, todos, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo, y Madre nuestra, todos, salva nuestra patria, y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Siguiente. Cuarto muro. Nos protegemos y nos sellamos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas, estos vicios con las virtudes que los anulan. La cólera o ira con la paciencia, la frivolidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que hunde, el deseo de discusión con la práctica de la paz, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcanti. Todos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio, reprímele Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la preciosísima sangre de Jesucristo, Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a tus hijos de esta nación, a los del mundo entero, y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Todos, selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, para amarte sobre todo lo que existe y no entre en nosotros algo contrario a ti. Selles nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Selles nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de maligno, de manera humana. Selles nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos. Selles nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Selles nuestro trabajo, nuestros bienes y nuestras manos para que sirvan en tu obra, en nuestro bienestar y en el beneficio de las almas. Selles nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino. Selles nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada. Selles nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos. Selles nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser y según tu voluntad. Amén. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Cuarto misterio gozoso. Se contempla la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Siguiente Quinto muro Protegidos con la gracia de Dios Avanzamos Todos Te ruego Padre Celestial Que derrumbe semilla en todas las personas Estos vicios con las virtudes Que los anulan La vanagloria y la presunción Con el temor de Dios Y la sencillez Los excesos con el dominio personal El falso respeto Humano con la valentía Para defenderte a ti y tus cosas La vana diversión Terrenal con el deseo De la eternidad con Dios Y concédenos perseverar Con tu gracia, amén De pie Renuncia A actos de otros en contra De Dios y nuestra fe Todos En tu divina voluntad Señor Jesús En tu santo nombre Por tus santísimas llagas Tu preciosísima sangre Y resurrección Por intercesión de la santísima Virgen María De San Miguel Arcán Mi ángel custodio Y todos los ángeles de Dios De San José Custodio y protector De la sagrada familia De todos los santos de Dios De las almas del purgatorio Y de la iglesia Hoy en el eterno presente De nuestro Señor Jesucristo Rey y Señor mío Sosteniéndome por la gracia Y protección Que me confiere Mi bautismo Y apoyándome En la santa palabra De Dios Renuncio Y rechazo En mí En mi esposo En mis hijos Y en mi linaje de apellidos Y te suplico Que canceles Anules Arrojes Rompas Y quemes Con el fuego Del Espíritu Santo Cualquier tipo De consagración Maldición O daño Que el maligno Por medio De nuestros superiores Gobernantes U otras personas Hayan lanzado Y pretendan lanzar En nuestro país O en cualquier Parte del mundo Contra la soberanía De Dios Todopoderoso Contra mí Y mi familia Y pido Humildemente Que mi familia Y yo Y todos tus hijos De este país Y del mundo Entero Seamos sellados Y protegidos Con la preciosísima Sangre De nuestro Señor Jesucristo De las acciones Contrarias A la ley De Dios Realizadas Por nuestros Superiores Gobernantes O cualquier otra Persona Y que el mal No avance Sino que se ha echado Fuera de nuestro país Y del mundo Entero Amén Santísima Trinidad En tu divina Voluntad Por la llaga Del costado De nuestro Señor Jesucristo Te pido con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico Y esposa De Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo Y el mundo Entero Especialmente Por quienes Estamos rezando Este sitio De Jericó Quinto misterio Gozoso El niño Jesús Perdido Y hallado En el templo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Háganos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Sea ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo Y madre nuestra Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Oh Jesús mío Perdónanos Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Ayuda especialmente A las más necesitadas Amén Siguiente Sexto muro Conscientes de contar Con la ayuda de Dios Entramos en batalla Todos Te ruego Padre Celestial Que derrumbes en mí Y en todas las personas Estos vicios Con las virtudes Que los anulan La asedia O pereza espiritual Con la fortaleza Caer en pecado capital Con la imitación de María En la práctica De las virtudes Inducir a pecar Con el deseo De salvar almas Las adicciones Y la práctica De hábitos dañinos Con la práctica De la oración El sacrificio Y el ayuno Y concédenos Perseverar con tu gracia Amén Acto de renuncia Personal De pie Quien pueda hacerlo Todos Santísima Trinidad Unidos a la corte celestial Y por el poder infinito Del santo nombre De Jesús Por sus santísimas llagas Y su preciosísima sangre Por intercesión Del inmaculado corazón De María Y de San José Renuncio Y rechazo Todo lo que me hizo No amarte Sobre todas las cosas Incluyéndome a mí mismo A otras personas O criaturas Y a las vanidades De este mundo Tomar tu nombre en vano Y no santificar Tus fiestas No agradecerte Desobedecerte Renegar de ti De tu ley De tu iglesia Y tu voluntad Olvidarme de ti Y no darte el lugar Que mereces Denuncio Renuncio Y rechazo A Satanás Sus ángeles caídos Sus pompas Artimañas Y sus seducciones Sus mentiras Y promesas Y todo acto Contra Dios Todopoderoso Contra la Sagrada Eucaristía La Palabra de Dios La Santísima Virgen María Y contra los ángeles Y los santos La iglesia católica Su jerarquía Lugares Y objetos sagrados Renuncio Y rechazo La presunción De salvación Sin dejar de pecar Y sin esfuerzo La negación De la verdad Revelada Por nuestro Señor Jesucristo La envidia A la gracia Del prójimo Y la desesperanza En la misericordia De Dios Aún en peligro De muerte Los siete pecados Capitales Soberbia Avaricia Envidia Ira Lujuria Gula Y pereza Y los que se Derivan De ellos Vamos a Día uno Renuncia Es del día uno Renuncio Y rechazo Todo acto Contra la vida Y su preservación Como Dios la creó El homicidio Voluntario Y el suicidio El aborto La eutanasia El terrorismo La trata Y el tráfico De personas Órganos Y drogas Todo acto Contra el matrimonio Y la familia La negación Al don De la procreación La interrupción Del acto conyugal Para evitar embarazos Todo método Anticonceptivo No natural Abortivo O de esterilización La concepción La paternidad Y la adopción Fuera de la ley divina La eugenesia Y el transhumanismo Toda forma De pecado carnal Contra la pureza Y la dignidad humana Realizado O pensado Conmigo mismo Otra persona Animal o cosa La pornografía La fornicación El adulterio Y todo pecado carnal Contra natura La intimidad indigna En el matrimonio El homosexualismo La pederastia La violación El incesto La ideología De género Prostitución Y cualquier otro Relacionado Continuamos En oraciones Para todos los días En página 16 Renuncio Y rechazo Toda acción Y omisión Que aún inconscientemente Haya abierto puertas Al mal En mí O en otras personas Todos Señor Jesús Te pido que cortes Destruyas Anules Quemes Y quemes En el fuego Del Espíritu Santo Los medios Y circunstancias A través de los cuales Fueron hechos Los daños Antes mencionados Por mí Y los míos En mí Y en los míos Y todas las consecuencias Que yo Mi familia Y antepasados Hayamos provocado O recibido De las malas acciones Mencionadas anteriormente Y le pido A San Miguel Arcángel Los envía A los pies De tu cruz Donde venciste Al mal Y nos salvaste Amén Continuamos de pie Profesión de fe Credo de los apóstoles Todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Todos Dios Ahora sentados O hincados O de pie Como quien guste Oración de intercesión Para que Dios Nos libre de todo mal Señor Jesús Señor Jesús Y todas sus huestes Del odio Irá Falta de perdón Orgullo Pereza Avaricia Injusticia Celos Y envidia De la falta de control Y dominio de sí Del temor Inconciencia Irrealidad Obsesiones Ansiedad Angustia Desesperación Confusión Tristeza Depresión Deseos de muerte Y suicidio Nosotros te rogamos Líbranos oh Señor De accidentes Enfermedades Viudez Orfandad Esterilidad Y soltería Por causas malignas De abandono Secuestro Esclavitud Desaparición Guerras Y herencias negativas De nuestros antepasados De la infelicidad Traición Humillación Rechazo Y amargura De la suciedad Ruina Miseria Desorden Y de la dependencia De otros Para ser feliz Nosotros te rogamos Líbranos oh Señor De la lujuria Mal uso De la sexualidad Ideología De género Vicios Y no respetar La dignidad humana Del aborto Eutanasia Eugenesia Y transhumanismo De los traumas Durante el embarazo Y la infancia De la división De la familia Y la sociedad Y de toda mala amistad Nosotros te rogamos Líbranos oh Señor De las insidias Del maligno Maleficios Hechizos Brujerías Consagraciones Al mal Y de cualquier mal oculto De la invocación Y evocación A espíritus cósmicos Espías Vigilantes Y a seres espirituales Nombrados Maestros de sabiduría De creer En la reencarnación Las regresiones El esoterismo La metafísica Oculta Falsas divisiones Y visionarios Nosotros te rogamos Líbranos oh Señor Todos Espíritu Santo Ven Y toma posesión De mí De mi familia Y de todo el mundo Inflama nuestro espíritu Para que cada día Te pertenezcamos más Y seamos más espirituales Y menos mundanos Toma posesión De nuestro cuerpo Mente Alma Y sentimientos Para gozar de salud Y virtud Toma posesión De nuestro tiempo Trabajo Y bienes Para que te sirvan a ti Toma posesión De nuestros problemas Y preocupaciones Para que confiemos en ti Toma posesión De nuestra familia Nuestro postulado Y todos los aspectos De nuestra vida Para que se cumpla En nosotros Tu voluntad Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento Que le causó Nuestro Señor Jesucristo La corona de espinas Te pido con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico Y esposa de Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo entero Especialmente Por quienes estamos rezando Este sitio de Jericó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Y Castísima Antes del parto En tus manos Comendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima Y Castísima En el parto En tus manos Comendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Y Castísima Después del parto En tus manos Comendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Y Castísima Después del parto En tus manos Comendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa Del pecado original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piedosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Siguiente Séptimo muro Agradecemos a Dios Por su ayuda Te ruego Padre Celestial Que derrumbes en mí Y en todas las personas Estos vicios Con las virtudes Que los anulan Toda la ceguera Y aspereza espiritual Con la gratitud Hacia ti Por todo lo que nos das El dudar de ti Con el gozo De creer en ti La falsedad De hipocresía Con la verdad La obstinación Por el pecado Con el temor A ofenderte Y el arrepentimiento Y con senos Perseverar Con tu gracia Amén Santísima Virgen Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento Que le causó Que sufrió Nuestro Señor Jesucristo En su rostro En la llaga De su hombro Y en su espalda Te pido con fe Y confianza Por la Santa Madre Iglesia Católica Cuerpo místico Y esposa De Jesucristo Por mi familia Mi nación Y el mundo entero Especialmente Por quienes estamos Rezando Este sitio De Jericó Letanías Lauretanas Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable ruega por nosotros. Madre admirable ruega por nosotros. Madre del buen consejo ruega por nosotros. Madre del creador ruega por nosotros. Madre del salvador ruega por nosotros. Virgen prudentísima ruega por nosotros. Virgen digna de veneración ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes ruega por nosotros. Reina de todos los santos ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original ruega por nosotros. Reina asunta de los cielos ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario ruega por nosotros. Reina de la familia ruega por nosotros. Reina de la paz ruega por nosotros. Siguiente. Octavo muro. Entregamos nuestras oraciones a Dios buscando un cambio de vida. Todos. Te ruego, Padre celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La desesperación, el temor y la tristeza con la esperanza en ti. La infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por ti. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos. Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles, te ruego, ayúdanos y frustra los planes de los que se oponen a Dios. Concédeles la gracia de la luz, la conversión y la salvación. Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas, al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción y desacralización, de la ignorancia, la incomprensión, el olvido y el insulto. Y a todos tus hijos, Madre Santísima, muéstranos la verdad. Quítanos la tibieza. Ayúdanos a ser fieles a Dios uno y trino, a nuestras promesas bautismales, al Evangelio y a la Sagrada Eucaristía, a la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, a los mandamientos, a los dogmas de fe y a la santa tradición. Danos una contrición perfecta, la perseverancia final y ayúdanos en nuestras necesidades y problemas. Y ven ya a aplastar la cabeza de la antigua serpiente. Amén. Santísima Virgen María, salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. Conclusión del Rosario. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu paro nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, con mucha fe y en silencio, entregamos a Dios estas oraciones para que derrumbe los muros que nos están afectando, representados en las hojas de intenciones del sitio de Jericó, para las intenciones que tengamos en nuestro corazón. Un momento de silencio, simulando que damos una vuelta física o mental alrededor de Jericó. Oraciones finales y agradecimiento. Todos. Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas. Te suplicamos que la purísima agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique y su preciosísima sangre nos selle a mí, a mi familia, a nuestras pertenencias, dirija nuestras acciones y aumente nosotros la humildad. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo mal o venganza de él queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de Jesucristo nuestro Salvador. Todos. Sagrados corazones de Jesús y de María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Santísima Virgen María, te consagramos a nuestra familia y te agradecemos a ti y a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio y a todos los ángeles de Dios, a San José, tu castísimo esposo, a los santos, a las almas del purgatorio, por interceder por nosotros durante esta oración y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. Consagración a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filar afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos por el Papa para que guíe la iglesia conforme la voluntad de Dios y para ganar las inurgencias de estas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, gracias a tu voluntad de la tierra, Señor, en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y diómonos del mal. Amén. Dios te salve, María. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias a Dios, la Santísima Virgen María y San José, que nos han acompañado en esta oración. Les invitamos a mañana continuar en esta campaña de Cito de Jericó, segundo día, y a perseverar en estado de gracia. Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.